Comidas sanas para los días festivos Estamos en la segunda semana del mes de diciembre y seguramente ya iniciaste a formar tu lista de propósitos de este año. El Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor AC Girasoles nos invitó a la conferencia impartida por la nutróloga Iliana Mavink, comidas sanas para los días festivos. Con muy pocos cambios puedes tener unos días festivos más saludables, sin sacrificar el gusto. De esta manera, uno de los propósitos lo empezarás a modificar antes de empezar el año 2015. Las frutas ya de por sí, ustedes saben que tiene mucha azúcar y la fructosa natural de la fruta. Y luego, pues ya endulzándolo con piloncillo o con anís, que también es muy dulce. El hinojo, que también ahorita yo lo estoy haciendo una investigación muy profunda del hinojo. Y sabemos que es una hierba muy dulce. Si hago un té de hinojo, ya no se necesita poner azúcar porque está muy muy dulce y muy agradable el sabor. Entonces, ahí se los paso como un tip. Y los bocadillos saludables. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. El hacer un arbolito de Navidad con florecitas de brócoli cocidas al vapor. Los tomatitos cherry, que a lo mejor podrían ser caros. Ustedes ingérense, la verdad, para que no sean tomate cherry, sino el otro tomate. O cerezas también, unos palitos de jengibre, que son de esos palitos como los pretzels. Bueno, otro bocadillo saludable pueden ser estos rollitos de pan integral con atún, tomate y alpio fresco. Se ve verde, ¿verdad? El rollito. El rollito, entonces es pan, es pan nada más, pan de caja. En este caso usaron el blanco, yo les recomiendo el integral, pero usaron pintura vegetal, o sea, para pintar ese pan. Es un poquito de pintura, la venden en polvo también, o sea, se vende en polvo. Este polvo, pues, se va a pegar al pan y hacen su rollito, lo cortan, forman su arbolito o su torre, ¿verdad? De rollitos y es también una bonita presentación y, pues, se antoja. La plática que se dio hoy, de lo que hablamos hoy, fue acerca de las comidas saludables o cómo comer de una manera saludable en los días festivos. Es difícil muchas veces porque fiesta lo, como que lo asociamos con el comer mucho, el abusar muchas veces, ¿verdad? De la comida, de las bebidas. Entonces, se dio la plática de una manera, buscando alternativas, o sea, alimentos alternativos sin sacrificar el sabor, pero que sea más saludable, reduciendo grasas, azúcares, harinas y haciéndolo, pues, atractivo y bonito para estas fiestas. Otra sería la fruta fresca en forma de pino navideño. Aquí, pues, se usa una brocheta, un palito de madera en el que se van insertando las frutas. Pues, también se ve muy bonito, se antoja mucho. Estas frutas las podemos tener en clima templado, o sea, no tiene por qué estar fría. Muchas veces dejamos de comer fruta y verdura porque se nos hace frío. Entonces, si las tenemos a temperatura ambiente, el mismo frío del ambiente, pues, las va a conservar. En cuanto a, si nos gusta la carne, festejar con pavo, con pierna, pues, vamos a procurar que sean magras también a nuestro pavo. No es necesario, señoras, por favor, embarrarlo de mantequilla. No. Ay, nunca. ¿Sí? Muchos lo llenan, llenan así mucho, lo bañan de mantequilla, porque, pues, para que esté bien, bien, no sé cómo, ¿verdad? Pues, bien grasoso, nada más. Entonces, procurar nada más su sal y pimienta, le podemos, lo podemos bañar con jugos de frutas en lugar de vino, ¿sí? Porque el vino lo que hace también es que amarga mucho la carne. Entonces, le podemos poner jugo de naranja, de piña y de toronja, que son cítricos, y le va a dar un sabor exquisito a la carne, ¿sí? Aquí, nuestra salecita, pimienta, ajo, o sea, condimentos, y les aseguro que les va a salir muy rico el pavo y sin necesidad de ponerle grasa, ¿ok? Y en cuanto a la pierna, pues, ya les he dicho la carne de puerco, que también es muy común en estas fiestas, pues, hay que procurar el lomo, el lomo de puerco, que no tiene tanta grasa, o la pierna, pero procurar retirarle toda la grasa posible. O una vez horneado, esa grasa, pues, escurre, cuando lo sirvamos, pues, se ve la pura carnita, por favor, sin la grasa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iliana Mavin, soy nutrióloga, y, bueno, estoy aquí apoyando girasoles con una plática mensual. Las pláticas consisten en dar algún tipo de información acerca de la nutrición, consejos, beneficios que tiene el cuidarnos bien, bueno, mejor dicho, el alimentarnos bien, de una manera correcta, sin abusar de grasas, y algunos otros ingredientes que, pues, pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Las pláticas se hacen, como ya lo mencioné, de forma mensual, pero de una manera amena, de una manera que ellos se identifiquen con el estilo de vida que están llevando ahorita. Estamos hablando de personas de adulto mayor, entonces, las pláticas, pues, van enfocadas a este tipo de población, adulto mayor, sin descuidar también lo que es la actividad física, y, bueno, consejitos para que se alimenten de una manera saludable, pero divertida. Sabrosa, o sea, no tenemos por qué sacrificar también el sabor. Entonces, básicamente en eso consiste la plática que damos aquí. Y, bueno, a los que nos gustan mucho los tamales, aquí es bien difícil poder decir, estoy comiendo tamales light, pues, ¿cómo, verdad? Aquí la clave, y mi madre no me dejara mentir, la cantidad de manteca, lo que decía Toni, ¿verdad? Cuando hacemos la masa, la cantidad de manteca es el punto clave para que nos quede o no la masa preparada, ¿sí? Entonces, en cuanto a la masa, no les voy a decir póngale menos manteca, o sea, porque la masa va a exigir la cantidad de manteca justa para que se haga bien ese tamalito, o sea, que se embarre y que flote en el agua, cuando la echamos en el agua, que no sé qué tanto, y pueda envolver el tamal, y bueno. Aquí lo que vamos a hacer es el relleno, vamos a cuidar nuestro relleno, ¿sí? La masa, olvídense, o sea, hagan la masa como se debe de hacer, como estamos acostumbrados, o como nos han enseñado, o como dice la receta del paquete. Pero el relleno del tamal, sí lo vamos a modificar. Nuestra carne, cuando hagamos el guisado, ya no es necesario echarle manteca o aceite al guisado. Usen la grasa de la carne, ¿sí? La propia grasa que trae ya la carne. Inclusive, podemos desgrasar esa carne. Si lo vamos a hacer de pierna al puerco, se pone a freír sin grasa, suelta grasa, escurrimos esa grasa y entonces hacemos nuestro guisadito. Por allá decía Sergio que con rajas, ¿verdad? Se pueden hacer tamales muy ricos con verduras. Pero la clave está en saberlos condimentar, en saberlos combinar. Hay muchos que ponen, bueno, que son de tamales de verdura, le ponen zanahoria, ejotes, elote, etc. Y como que no, como que no se antojan, ¿verdad? No, 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 ¿por qué? ¿Cómo que no? Pues no, es que estamos acostumbrados a los de rojo, ¿verdad? A los de verde y a los, o sea, a los grasosos. Pero qué tal, qué tal que si a esos elotes, perdón, a esos tamalitos de verdura le ponemos un cuadrito de queso filadelfia. Ah, pues ya cambia, ahora ya está listo, así como que vamos a probar. Entonces, hay muchas maneras de hacer atractiva la comida, pero sin abusar de las grasas. Le podemos poner quesito panela o requesón, que es también un queso muy fresco, muy, muy, este, sin grasa. Y le da un sabor diferente y combinándolo con la masa del tamal, pues es rico, ¿sí? Es como hacernos unos tacos de requesón, por ejemplo, que son ricos, ¿ok? Entonces, pues abusadillos ahí con el relleno que le pongamos. Puede ser relleno de carne, de vegetales o mixto, también puede ser mixto, un poquito de carne, pero con verduras.